Y hablando de irresponsables, vea nada más a este conductor que se va con todo y araña, señoras y señores. Yo no sé si en su municipio suelan hacer esto, de poner arañas, como lo hacen aquí en la Ciudad de México, pero bueno, esto implica una multa y ahora si te vas, si escapas, pues es una multa más severa todavía y pagar los daños de tu auto, ¿no? Esto sucedió en Polanco, aquí, le digo, en la capital, el sujeto aceleró para librarse del personal que se encarga de infraccionar y pues como le digo, lo que no sabes que este sujeto, pues ahora tiene que pagar una multa más cara y mire, le voy a platicar, quitar el inmovilizador ronda los 4,300 pesos, la multa por eso y por huir, ¿no? También debe presentarse ante las autoridades y en caso de que a usted le coloquen un inmovilizador o la famosísima araña aguas, aquí le va la información, la multa es de 540 pesos hasta los 1,800 pesos. Esto solo aplica en las primeras dos horas de haber sido colocado, después de eso, el automóvil será trasladado al depósito más cercano y también tendrá que pagar el arrastre, así que mucho ojo.